Madrid se gastará 3 millones de euros para matar a la cotorra argentina y a la cotorra de Kramer. El plan consiste en exterminar al 90% de estas aves, dejando a unas 1.300 ejemplares vivos. Actualmente se dice que hay unas 13.000 cotorras entre argentinas y Kramer en Madrid, sobre todo argentinas. O sea que pretenden erradicar un 90%, dejar 1.300 vivas y esto va a costar 3 millones de euros. En el año 2017 se rechazó esta propuesta porque costaba 100.000 euros, diciendo que era un precio desorbitado. Bueno, ahora te cuesta 3 millones de euros. Así, como quien va a la tienda, dice dame un chicle de fresa y cuando te lo traen dicen, no, no, ahora dame uno de limón. Así de fácil. Pues lo mismo, 100.000 euros, no, no, 3 millones ahora. Vamos, una salvajada. Si no pagamos ya suficientes diputados, suficientes ministros, suficientes chorradas políticas, ahora vamos a pagar 3 millones de euros para erradicar a la cotorra argentina y cotorra de Kramer. Así, en nada. Y dentro de unos años, cuando esas 1.300 cotorras vuelvan a criar, se piden otros 3 millones de euros más. Como quien no quiere la cosa. Para que hagáis la cuenta, viene a costar matar a cada cotorra entre 250 y 260 euros. Por ahí va la cosa. Hay gente pasando hambre, gente desahuciada, gente sin trabajo, listas de espera, la seguridad social para una operación de años, de años. Y se van a gastar 3 millones de euros para erradicar a la cotorra argentina y cotorra de Kramer. No habiendo nada más importante. Que no digo que esto no sea importante y, bueno, yo tengo mi opinión personal sobre esto. No voy a meter en lo que unos biólogos han dicho. Yo creo que hay otras formas de hacer las cosas. Pero bueno, si han visto gente más experta que yo, que esta es la única solución y es la que creen viable, bueno. Pero yo creo que el coste de 3 millones de euros es desorbitado y que esto es un negocio redondo. Esto es un negocio redondo. Vamos, yo que soy muy mal pensado. Soy muy mal pensado. Gente, como he dicho, pasando tantas penurias. Un sistema educativo que tenemos que es, vamos, nefasto, sobre todo aquí en Andalucía. Una seguridad social que hay unas listas de espera enormes y se van a gastar 3 millones de euros en eso. Está muy bien, sí, está muy bien. Vamos, vamos, vamos. Prosperando a pasos agigantados en este país. Somos unas máquinas. El plan de erradicación de la cotorra se pondrá en marcha en octubre y durará 23 meses. 23 meses, ni dos años. Un trabajo que no dura ni dos años se van a embolsar 3 millones de euros. ¡Guau! ¡Qué trabajazo, Dios mío! ¡Qué trabajazo! En fin. Estas cosas me mosquean, me mosquean porque se hacen las cosas como el culo. El que se vayan a gastar este dinero, que me parece desorbitado, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Ya no solo por votarles, sino porque hemos dado lugar a tener especies, especies exóticas, ponerlas en libertad y damos lugar a estas cosas. Damos lugar a esto. Porque es muy bonito lo de, hay los animales para que estén libres y lo pongo en libertad. Pero lo hacemos esto cuando no nos interesa tener el animal porque nos molesta. Entonces, con esa coletilla, con esa frasecita, lo ponemos en libertad. Causamos problemas para el ecosistema, para la flora y para la fauna. Poniendo en libertad una especie exótica invasora que coloniza, que en algunos aspectos desplaza a otras especies. Entonces, discrepo mucho en lo que se dice que desplaza el gorrión. Discrepo en eso muchísimo, ya que he visto a gorrión anidar en nidos de cotorra argentina donde habitan cotorras argentinas. Así que discrepo mucho en eso. Y en lugares donde no está la cotorra argentina establecida, el gorrión también ha caído en descenso. Así que no culparía a la cotorra argentina del descenso de los gorriones en Europa. Es cierto que la cotorra de Kramer sí se ha visto y que ataca al murciélago nóctulo mayor. Eso sí es cierto, hay muchas pruebas de ello. Pero sobre el gorrión no hay pruebas específicas que digan que sí ni que digan que no. Yo he visto anidar gorriones en nidos de cotorras argentinas, siendo estas también anidadas por cotorras argentinas, viviendo en comunidad. Así que no se le puede culpar de eso. He leído que se está diciendo que los nidos pueden causar enfermedades, que los nidos pueden caer y matar a gente y cosas así. Yo lo que sí estoy segurísimo es que 3 millones de euros para esto es un precio desorbitado, que esto es un negocio muy gordo. Y que, bueno, si de todas formas los gobiernos van a hacer lo que les salga de las pelotas y de los ovarios y de donde sea. Que me indigna, me indigna que pasen estas cosas. Tenemos que echar conciencia, si tienes una mascota te tienes que hacer responsable de ella hasta el final. No uses la frase de los animales son para que estén en libertad, para deshacerte de ella y tener tu conciencia tranquila y dormir tranquilo. Porque luego vas a sufrir tu mascota, sus descendientes, como van a sufrir esas cotorras argentinas que las van a erradicar y cotorras de Kramer también por nuestras malas cabezas. Y encima nos va a costar muchísimo dinero. Y todo esto se podría evitar porque, como digo siempre, el ecologismo empieza cuando el conservacionismo falla. El conservacionismo no cuesta dinero porque es algo que podemos hacer todos con un poquito de sentido común. Pero cuando el conservacionismo falla y entra el ecologismo, eso vale pasta. Y si encima unos oportunistas y aprovechados se aprovechan de la situación, como se ha visto en algunas ONGs o cosas así, si se aprovechan de la situación algunos oportunistas y vienen a intentar cobrar millonadas por una cosa como esto o con la cotorra argentina, pues ya nos está costando muchísimo más dinero. Pero todo por nuestra mala cabeza, no podemos culpar a otros. Lo hacemos mal, estas son las consecuencias. ¿Y quién lo va a pagar? Los animales, como siempre, la naturaleza. En fin, es que estas noticias me cabrán muchísimo porque llevo mucho tiempo intentando aportar soluciones para con las cotorras, soluciones que no dañen a la especie, soluciones que lleguen a buen puerto y no. Y no, al final impera el dinero. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.